Llevará a cabo su séptima edición en la explanada del Centro Cultural Tijuana, del 6 al 9 de octubre, se expondrán disciplinas tales como pintura, escultura, fotografía, instalación y performance. Este año Jalisco será el invitado especial. Se esperan más de 50 mil visitantes y representantes de 15 medios nacionales de comunicación. La edición en Tijuana Tijuana se llevará a cabo en homenaje a José Clemente Orozco. ¡Gracias!